Está en nuestra selección para París. Situado en el centro de París, el Hotel de Labre ofrece elegantes habitaciones decoradas individualmente, y equipadas con una televisión de pantalla plana. A 700 metros encontrará el Campo de Marte, que lleva a la Torre Eiffel. Las habitaciones están equipadas con televisión vía satélite, conexión wifi gratuita, cuarto de baño privado, y algunas ofrecen acceso al jardín particular del hotel. Cada mañana se sirve un desayuno continental en la sala de desayunos. En verano, los huéspedes podrán disfrutar del desayuno en la terraza. El hotel cuenta con un ascensor desde el que se puede acceder a todas las habitaciones y una recepción 24 horas. Además, cerca del establecimiento encontrará un aparcamiento público, y la estación de Metro Emil Soula está a solo 190 metros. ¡Gracias!